Haciéndolo bien ahora mismo, habrá mucho por venir muy pronto. Estoy emocionado de tener a todos de manera segura de vuelta en la escuela, full time. No puedo esperar a visitar a mis padres el próximo año. Estoy listo de swipe right again. Estoy esperando a atender live events again. Estamos listos de volver a la buena vida. Tú sabes qué hacer para que esto pase. Vacúnate contra la gripe hoy mismo. Deja espacio entre personas, contacta a tus seres queridos y usa una máscara en la forma correcta. Podemos regresar a lo que nos encanta muy pronto si lo hacemos bien ahora. Para saber más, ve a do-right-right-now.org.